¡Gorrioncito, gorrioncito! ¡Gorrioncito, gorrioncito! ¡Gorrioncito, gorrioncito! Solo escuchando tu canto, ¡ay! Se alegra mi corazón. La noche ya está cayendo, muy pronto te irás de aquí. Me quedo con mi gran pena, me quedo con mi gran pena, ¡ay! Esta noche es sufrir. Cuando regreses mañana, no dejes tú de cantar, quiero que tu dulce canto mis penas logre olvidar. Si con tus cantos olvidó la que me hizo tanto mal, tú serás siempre mi amigo, tú serás siempre mi amigo, ¡ay! ¿Quién me supo consolar? De los cantos de las aves, me gusta la del gorrion, porque escuchando su canto, ¡ay! Porque escuchando su canto, ¡ay! Se alegra mi corazón.